Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dures la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste Jesús que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos, Capítulo 7 Hermanos, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham regresaba de derrotar a los reyes, lo abordó y lo bendijo, recibiendo de él el diezmo del botín. Su nombre significa rey de justicia y lleva también el título de rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía. No se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea no en virtud de la legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera, pues está atestiguado. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Volvemos a la figura de Melquisedec. Es muy interesante esta figura. Es llamado rey de Salem y es sacerdote del Dios Altísimo. Dijimos que en el capítulo 14 del libro del Génesis, ese momento en el cual Abraham y Melquisedec se encuentran en el camino de la vida. Viene Abraham de ser triunfador, de derrotar a los enemigos. Se acerca a Melquisedec y lo bendice, pero por su parte, Abraham le ofrece el diezmo del botín. La carta a los hebreos nos explica que el nombre de Melquisedec tiene un contenido, es rey de justicia, pero también es rey de paz. Cristo es el nuevo rey de la justicia y el nuevo rey de la paz. Se nos dice también que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía. En cambio, Cristo, si tiene genealogía, sabemos que Cristo es el hijo de Dios Padre, que fue engendrado desde siempre y que se encarnó en el seno de la Virgen María. Cuando nosotros leemos el capítulo 17 de San Mateo, encontramos la genealogía de Jesús, porque a diferencia de Melquisedec, Melquisedec no se sabe de dónde viene, ni se sabe tampoco el fin de su vida. En cambio de Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, sabemos que viene de Dios Padre. Sabemos que a través de la familia de María y de José tomó casa para vivir entre nosotros, pero además sabemos cómo fue el fin de su vida. El fin de su vida fue una entrega amorosa en la cruz y además sabemos que Cristo no terminó en la tumba, sino que resucitó y que está vivo y que está en la presencia de Dios Padre. La semejanza entre Jesús y Melquisedec es una semejanza en el sacerdocio, pero sabemos también que hay una gran diferencia, que nos encontramos en Cristo Jesús ante el verdadero rey de la paz, ante el verdadero rey de la justicia, el que cumple la voluntad de Dios Padre, el que entrega su vida por nosotros. Hoy tendríamos que pensar en Cristo que se hace presente en todos los continentes a través de los sacerdotes y a través de los sacerdotes en el altar. El pan y el vino son la presencia del sumo y eterno sacerdocio de Cristo que se sigue actualizando, que se sigue entregando por nuestra salvación. Así como Melquisedec le salió al camino de Abraham cuando venía de derrotar a sus enemigos, Cristo Jesús nos sale y nos encuentra en el camino de la vida y nos da su cuerpo y nos da su sangre para que nosotros nos alimentemos y continuemos el camino que nos lleva a la casa de Dios Padre. Decimos que ninguno de nosotros los sacerdotes nos podemos comparar con Cristo Jesús y ni siquiera Melquisedec puede compararse en la dimensión con Cristo, porque de Melquisedec no se puede decir que se ofreció a él mismo. En cambio Cristo sí ofreció su cuerpo y su sangre por amor y para la salvación de todos nosotros. Hoy Jesús en la Eucaristía se sigue ofreciendo por usted y por su familia, por su trabajo, por su salud y sobre todo por el perdón de sus pecados. Él se sigue ofreciendo por nosotros. La Eucaristía, milagro de amor, sigue actualizando el sacrificio redentor del sumo y eterno sacerdote que tenemos en favor nuestro y que nos da la paz y que nos da el perdón. Sintamos la alegría de ese sacerdocio de Cristo y sintamos la alegría de que a través del sacerdocio ministerial dentro de la iglesia, Cristo se hace presente en el altar para entregarnos su cuerpo y su sangre. Salmo 109 Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban en acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo está amenazado por los fariseos, que representan el poder religioso de su tiempo, y por los herodianos, que representan el poder político. Diríamos que política y religión se unieron contra Cristo Jesús, los fariseos y los herodianos. ¿Y por qué se unieron? ¿Cuál es el delito que el Señor ha cometido para que fariseos y herodianos busquen acabar con él? No ha cometido ningún delito. Está en la sinagoga, y allí en la sinagoga, en un sábado, hace un signo renovador de la religión. Está poniendo en el centro de la sinagoga a un hombre con parálisis. Ese hombre con parálisis es la humanidad entera. Ese hombre con parálisis somos todos nosotros cuando estamos paralizados por el pecado, por las esclavitudes de nuestra vida. Y el Señor quiere liberar toda esclavitud del ser humano. Una religión de liberación, una religión que hace lo bueno, que da la vida, que da la paz. Una religión que hace salir del hombre o de la mujer lo mejor que tiene, lo mejor que ha recibido de parte de Dios para ponerlo al servicio de su progreso personal y del progreso comunitario. El Señor sabe que es sábado y sabe que hay la prohibición de hacer unos actos en sábado. Se ha desfigurado el sentido del sábado. El sentido del sábado es un descanso en la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y un recuerdo de la liberación. Y si el sábado es el recuerdo de la liberación, ¿por qué no liberar del mal a un ser humano? ¿Por qué no salvar a este paralítico que ha vivido esclavizado y que no puede desarrollarse como persona? Por eso Jesús les pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Aquello que libera o dejar la esclavitud que continúe en las personas, en las familias y en las comunidades? La verdadera religión, la que nos propone el Señor Jesús, es la religión de la fraternidad, es la religión de la misericordia, es la religión de la vida y de la paz que nos lleva a construir la realidad social y la realidad personal en un camino de libertad. Que el Señor Jesús nos mire con misericordia, abra nuestro entendimiento y nos ayude a romper todas las ataduras que con apariencia religiosa no nos dejan caminar al encuentro, al abrazo pleno con Cristo Jesús y con todos los hermanos. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.